tal es especiales no como con este con comenzamos con castillo esto va a ser el perú otro bien suele menos margen está yo quiero explicar a esa gente cómo funciona propaganda porque la propaganda entiendo un poquito como de varias otras cosas de hecho en mi libro instituto está visto que lo explico exactamente cómo se crea propaganda a nivel prioritario se te pongo un ejemplo muy sencillo ayer estaba hablando con una diputada congresista mexicana maría de los ángeles huerta y estamos hablando estos elementos de esta guerra híbrida porque estamos viendo una guerra híbrida da igual si estamos ahora de venezuela estamos hablando de colombia ahora mismo el mismo día eléctrica con este petro de todo va a ser otra venezuela o de perú con castilla esto va a ser otra vez te pongo un ejemplo china cuando china se ha hecho con hong kong ok de modo estaba que decir a los hong kong las potencias occidentales hong kong es un territorio ocupado ocupar con los comunistas chinos que antes la gente de de hong kong disfrutando de libertad de oro con se ha convertido en toda esta prisión ahora no son libres ahora hay que hacer algo o sea discurso antes de las libres ahora tiene que votar por fuerza por chi jinping porque no tiene opciones se van a la cárcel no le votan pero entonces o sea a cualquier ser pensante yo entiendo que a mucha gente les ha lavado de cerebros desde mucho tiempo llevan décadas sin usar sus neuronas pero ese podemos dar una sacudida para que pongan usar un poquito su cerebro la pregunta es en la época del dominio del imperio británico cuando el gobernador era un tipo que se llamaba cruz para un pilófilo a propósito esa gente de hong kong votaban no porque porque tú tienes un gobernador encargado de cuidar los intereses de imperio británico de la corona pero claro como hong kong era parte del occidente iluminado todo estaba bien entonces esto forma parte digamos a nivel psicológico psicosomático y también emocional que lo que están haciendo es sacar da igual si estamos hablando lo mismo hemos visto en méxico imagen de andrés manuel es chávez méxico es venezuela de es maruel es un dictador y muchas veces explicado la gente cuando llaman andrés manuel dictador cuando llaman a castilla dictador si andrés manuel lópez obrador fuera dictador toda esta oposición estaría ya muerta porque es mataría a todos eso lo que hacen los dictadores matan a la oposición o no y si no miramos lo que está pasando en perú pues a la democracia no es una dictadura que está intentando de nacer de esta parte de esta tipa usurpadora de que vamos a hablar de quienes ahora dictadura hablamos de pinochet hablamos de ir y a mí o de quien hablamos hablamos de sada posee pero claro esta dialéctica funciona porque repito hacer la pregunta usted cree que andrés manuel va a llevar a méxico hacia el campo de venezuela o de cuba la no soviética de los años 80 entonces enseguida te aparecen las imágenes no a nivel intelectual sino a nivel emocional repito fíjate los a las principales causas de estrés y estamos hablando de estrés en las personas porque esto es también está muy bien estudiado y causado son una grave amenaza para la vida en absoluto esto es lo que más nos preocupa situaciones de conflicto prolongados pérdidas de ingresos de finales graves da igual de un ser querido de lo que sea entonces según la ciencia de estrés más profundo el impacto de los factores informativos los somáticos se producen condiciones de esta incertidumbre y constante cumplimiento en combinación con estas amenazas de vida sobre todo en el contexto de algún acontecimiento catastrófico que acontecimiento catastrófico bueno van creando documentales programas libros programas de televisión investigaciones entre comillas sobre da igual si es andrés manuel de quien sea que está llevando a méxico camino de venezuela enseguida y te ponen las imágenes de personas vagando por las calles desnutridas imágenes fuera de contexto y lo dejan las personas a nosotros llenar los huecos los silencios porque eso también tiene que tener varios tienen que tener cuidado porque lo pueden decir de forma abierta que andrés manuel es un dictador un asesino porque esto es final y esa gente van a la cárcel entonces este hueco este espacio vacío tú te llegas a nivel emocional con imágenes da igual si estamos hablando de méxico da igual si estamos hablando de de cómo se llama de perú o de cualquier otro de colombia ahora mismo con con se llama con petro o sea es modelo copiar a o sea cualquier líder de izquierda te va a llevar a donde el eligen a venezuela el pueblo cuba yo soviética cuando tú estás mirando las imágenes de lo que está pasando en eeuu en las puertas del capitolio en washington dice tú tienes cientos de personas metiendo sin droga drogados en la calle no va a poder hablar de bóltimo de filadelfia de chicago de los ángeles de san francisco o sea el país entero eeuu el epicentro del capitalismo planetario está hundiéndose a marchas forzadas entonces repito esto lo que hacen es sin decirlo usan las imágenes y que nosotros los oyentes los telespectadores estamos juntando estos hilos y llenando los silencios de los huecos que nuestra propia imaginación no a nivel de pensamiento repito sino a nivel emocional y es fácil ver que esta forma de llevar a cabo esa combinación de estrés describe perfectamente la actualidad que estamos viviendo a nivel mundial